El Sol de la Mañana 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 Me fui para el agua aprieta a ver si me conocía Me fui para el agua aprieta a ver si me conocía Y a las once de la noche me aprendió la policía Y a las once de la noche me aprendió la policía Me aprendieron los sheriffes al estilo americano Me aprendieron los sheriffes al estilo americano Como era hombre de delito Todos con pistola en mano Como era hombre de delito Todos con pistola en mano La cárcel de Cananea La cárcel de Cananea Va situada en una mesa En ella fui procesado Por causa de mi torpeza En ella fui procesado Por causa de mi torpeza La cárcel de Cananea 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 Ando ausente del bien que adoré Apasionado por una mujer Solo tomando disipo mis penas Con las copas llenas voy a divagar Y si tú fueras legal con mi amor Tú gozarías de mi protección Pero en el mundo tú fuiste traidora La pancornadora de mi corazón Y si lo hiciste de mala intención O con el fin de hacerme padecer Pues tú bien sabes que vivo entre flores Y nuevos amores me van a querer La despedida yo no se las doy La despedida será una canción La despedida yo se las daré Cuando yo me vaya de esta población Caminando por la calle A un amigo me encontré Iba alegre y muy contento Saludando por doquier Yo al verlo le pregunté Si se había sacado el gordo Y me dijo no seas tordo Es que hoy mismo me casé Si vieras que linda es mi mujer Pues muy verde tiene sus ojos Sus labios son reterrojos Más colores no puede tener De su cuerpo no hay ni que hablar De su cuerpo no hay ni que hablar Pues lo tiene rete curviado Su cabello rubio ondulado Y sus dientes no tienen paz Cásate, cásate, cásate Cásate, cásate, cásate ya lo verás Cásate, cásate, cásate Cásate así probarás Cásate, cásate, cásate Cásate ya lo verás Cásate, cásate, cásate Cásate así probarás A otro día me lo encontré, iba triste y acongojado, yo al verlo así tan cambiado, al instante le pregunté, dime mal lo que ha sucedido, vos tú no eres el de ayer, ¿qué va a hacer si me han partido, me han cambiado a mi mujer? Después de la boda fuimos a pasear, y nos cogió un fuerte aguacero, como yo la quise cargar, la pata y palo se le cayó al suelo, las pinturas se le escurrieron, un ojo de vidrio se le chispó, los dientes postizos se le salieron, y la peluca se le cayó, cásate, 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 ya lo verás, cásate, 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 así probarás, cásate, 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 ya lo verás, cásate, 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 así probarás, Las palabras amorosas son las cuentas de un collar Y en saliendo la primera salen todas las demás Ay, la, 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 la Las palabras amorosas son las cuentas de un collar El amor de las mujeres es como el de la lacrán Cuando ven al hombre pobre no mastican y se van Ay, la, 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 la El amor de las mujeres es como el de la lacrán El amor del hombre pobre es como el de la lacrán En carerino al canzón que le pasa a todo el gallo Ay, la, 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 la El amor del hombre pobre es como el del gallo enano La vaquilla tuvo cuate el día primero del mes Ay, la, 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 la Ay, caray, caray Qué bonita es mi tierra, qué bonita Qué bonita es mi tierra, qué bonita Qué bonita es mi tierra, qué bonita es mi tierra Hizo Dios un sarape bordado con sol Y del cielo un sombrero de charro murió Luego formó las escuelas con lula y estrella Y así a mi tierra vistió Ay, caray, caray Qué bonita es mi tierra, qué bonita Qué bonita es No, no hay parque hoy que pueda igualar El color de mi tierra, su cielo y su mar Dios me formó para ser el orgullo del mundo Te dio bendiciones sin paz ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo es! Te quiero así, así, así Porque el amor es bueno Cuando es amor, amor, amor Apasionado y tierno Y creo en ti, en ti, en ti Como una cosa santa Que se lleva en el alma Como un rayo de luz Te quiero así, así, así Porque leí en tus ojos Que en el amor, amor, amor La duda es un tormento Y creo en ti, en ti Y en ti, como en un juramento Que se dice de hinojo En el nombre de Dios Te quiero así, así, así Porque el amor es ciego Porque el amor es ciego Y creo en ti, en ti, en ti Y creo en ti, en ti En ti, en ti, en ti, en ti Ni un minuto Ven, ven, corazón, ven, ven Ven, 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 corazón Ven, 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 ya no me hagas tanto padecer Vente conmigo mi cielo Con tu cariño seré feliz Tú me darás Tú me darás el consuelo Tú me darás el consuelo Que necesito para vivir No quieras ver mi pasado Porque me vas a matar de dolor Si tú me quieres, como te quiero ¿Qué importa ya lo que paso? Nuestro cariño es lo primero Tú eres mi vida y mi corazón Ven, 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 corazón, ven, ven Yo me muero por tu querer Ven, 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 corazón, ven, ven Ya no me hagas tanto padecer Ven, 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 ven Que seas feliz Que seas feliz, feliz, feliz Es todo lo que pido En nuestra despedida No pudo ser Después de haberte amado tanto Por todas esas cosas tan absurdas de la vida Siempre podrás contar conmigo No importa donde estés Al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Y en vez de haberte amado tanto Y en vez de despedirte Con reproches y con llanto Yo que te quise tanto Pido que seas feliz, feliz, feliz Siempre podrás contar conmigo No importa donde estés Al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Y en vez de despedirte Con reproches y con llanto Yo que te quise tanto Pido que seas feliz, feliz, feliz Y creo que ya llegó la hora Ni el cielo me contesta Cuando pregunto Por mi mujer No he podido olvidarte Desde la noche Desde la noche Desde la noche En que te perdí Sombras de duda y celos Todo me envuelve Pensando en ti Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Mientras yo estoy dormido Sueño que vamos Los dos muy juntos A un cielo azul Pero cuando despierto El cielo es rojo Me faltas tú Aunque yo sea culpable De aquella triste De aquella triste De separación Vuelve por Dios Vuelve por Dios Tus ojos Vuelve a quererme Vuelve mi amor Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer De aquel ayer El álbum El álbum Que va jugando la suerte A unos les doy la vida A otros les doy la muerte Si quieres jugar conmigo Para que ni que haya suerte El álbum Prieta como la de basto Hasta las mulas son buenas La de oro Y la de espada Por ser la ley Son tan bellas Échenme a mí La de copas Que es esta alegre Y bohemia Yo soy el álbum Que va jugando la suerte A unos les doy la vida A otros les doy la muerte Si quieres jugar conmigo Para que Y que haya suerte Entre suspiro y suspiro Eso dijo el gallo Giro Cuando la estaba cantando Entre suspiro y suspiro No encuentro el olvido Me está matando un querer Porque una ingrata perjura Que a mi alma tortura Me llere con su dese Entre sollozo y sollozo No tengo reposo Y lloro y canto a la vez ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cantando ¿Por qué? Cantando ciclo El duro castigo El duro castigo Que Dios me quiso imponer ¿Por qué Dios y todo tan bueno Que siendo justo y sereno Me manda un castigo a mí? ¿Por qué me escogió esta suerte Que me ha sentenciado a muerte Nomás por quererla así? ¿Por qué Dios y todo tan bueno Que siendo justo y sereno Me manda un castigo a mí? ¿Por qué me escogió esta suerte Que me ha sentenciado a muerte Nomás por quererla así? Soy muy joven para encontrarme tan bebido Yo tomo poco, pero mucho muy seguido A mí la vida de borracho me disgusta Me está matando, eso sí, pero me gusta Ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles yo me voy a emborrachar Vuelves, viernes y sábados yo los uso pa' la gruda Y el domingo me dedico, me dedico a parrandear Pa' mí la cosa del alcohol es muy funesta Pues pa' que tomas, pero si ya no más esta Ay, cuánto saben mis cuatachos de la vida Como los quiero, nada más por la bebida Ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles yo me quiero emborrachar Vuelves, viernes y sábados yo los uso pa' la gruda Y el domingo me dedico, me dedico a parrandear Ya estuvo suave la penúltima, la echamos Nomás que sirvan y luego, luego nos vamos Ya estoy bebido y ya me voy, ya me retiro Sigues tomando nada más la del estribo Ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles yo me voy a emborrachar Vuelves, viernes y sábados yo los uso pa' la gruda Y el domingo me dedico, me dedico a parrandear Donde me la pinten brinco y en cualquier meca te tiendo Yo venía a ver si podía, pero estoy viendo que puedo Aunque me cierre el portillo me de meter al corral Me he comido puercos gordos, cuantimas, un costillado Yo soy matón y pendenciero, pero me gusta ser entron Y me recuadra conseguir lo que yo quiero Aunque me juegue con cualquier corazón Un caballo corralón nunca necesita escuela El que es hombre cumplidor nunca deja nada menos Soy tan feo como tan franco chaparrita de mi vida No me crea tan mal la reata lo que tengo en mal torcido No soy matón y pendenciero, pero me gusta ser entron Y me recuadra conseguir lo que yo quiero Aunque me juegue con cualquier corazón Te estoy queriendo bonito Bonito, bonito, bonito Y te estoy dando mi amor Que dito, que dito, te estás llevando mi vida Poquito a poquito Y por tu culpa me siento solito Amor, que dito, amor, que dito, que te voy dando poco a poquito Que va creciendo y ya no tengo donde ponerla Me estás queriendo bonito Me estás queriendo bonito Bonito, bonito Y solo quieres mi amor Que dito, amor, que dito, que te voy dando poco a poquito Que va creciendo y ya no tengo donde ponerla Te estoy queriendo bonito Bonito, bonito Y solo quiero tu amor Que dito, que dito Si yo te bajara el sol quemadota que te daba Si te bajara la luna como diablos la cargaba Si te bajara una estrella vida mía te deslumbraba Mejor no te bajo el sol Ni la luna ni la estrella pa' que no te pase nada Mejor no te bajo el sol Ni la luna ni la estrella no seas tan interesada Soy soltero, la casada es mi mujer Si yo te ofreciera el mar yo te apuesto que te ahogaba Abba Si te ofreciera un millón de un calambre te estiraba Abba Si te llevo a Nueva York de seguro ahí me dejaba Mejor no No te ofrezco el mar Ni el millón ni Nueva York pa' que no te pase nada Mejor no te ofrezco el mar Ni te llevo a Nueva York No seas tan interesada Si yo te diera mi amor la armadota que te daba Abba Si te hablara con pasión que sola me acomodaba Abba Si te hiciera una canción con el otro la cantaba Mejor no Te doy mi amor Ni te ofrezco mi canción pa' que no te pase nada Mejor no te doy mi amor Y le sigo al vacilón No eres muy interesada Ya me estaba yo ahogando Que en su pueblo hay mar Si De aburrimiento Yo tenía un chorro de voz Era el amo del falsete Ay la 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 Por el canto Por el canto me dio el cuete Y por fumar me dio la tos Y de aquel chorro de voz Solo me quedó un chisguete Cantaba un titipuchá Las chamacas Las chamacas me admiraban Por mis cantos suspiraban Y yo me daba a desear Pero hoy que quise cantar Los gallos se alborotaban Pobre voz que anda el garete Por la parranda y el cuete Por fumar y por la tos Cuando quiero echar falsete Solo sale un vil chisguete De aquel gran chorro de voz Yo tenía un chorro de voz Y me daba mi paquete Yo soy de Jalisco Me admiró Jorge Negrete Pedro Vargas y otros dos Y de aquel chorro de voz Solo me quedó un chisguete La otra noche fui a cantar Vestejaba casi mira Y al primer compás de lira Me empezaron a gritar El sombrero y la chamaca Del señor que se retira Al que toma y al que canta Se le pudre la garganta Como a mi me dio la... Cuando quiero echar falsete Solo sale un vil chisguete De aquel gran chorro de voz De aquel gran chorro de voz El quererme olvidar De nada te ha valido Y tu orgullo por fin Se ha venido a rendir Se ha venido a rendir Con una condición Con una condición Vuelvo contigo Hay que olvidar Lo que nos ofendimos Y hacer de cuentas Que hoy nos conocimos Hay que olvidar Lo que nos ofendimos Y hacer de cuentas Que hoy nos conocimos Es inútil dejar de quererte Ya no puedo vivir sin tu amor No me digas que voy a perderte No me quieras matar corazón Yo que diera por no recordarte Yo que diera por no ser de ti Pero el día que te dije Te quiero Te di mi cariño Y no supe de mi corazón Corazón No me quieras matar corazón Si has pensado Si has pensado dejar mi cariño Recuerda el camino donde te encontré Si has pensado cambiar tu destino Recuerda un poquito quien te hizo mujer Si después de mirar tu pasado Me miras de frente y me dices adiós Te diré con el alma en la mano Que puedes quedarte Porque yo me voy corazón 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 No me quieras matar Corazón Si no quieren sufrir un castigo Todos van a cooperar Quietos todos con caras con rientes Que obedezcan sin chistar Buenas noches Mis buenos amigos Soy de ustedes un fiel servidor Les presento a mi buen ayudante Que es un trompo muy bailador No se asusten No se asusten que yo soy su amigo El bandido que sabe cantar Si no quieren sufrir un castigo Todos van a cooperar Quietos todos con caras con rientes Que obedezcan sin chistar Los que no traigan dinero Que nos den su pantalón Mejor Pa' que aporten igual que los otros Su gentil cooperación Ayudando a esta causa tan noble Aunque lo quieran Que bonito reloj con cadena Con permiso mi amable señor Que tal luz he guardado en mi bolsa Lindo obsequio Gracias señor De las damas no más la talaja De los hombres la lana no más El mejor que jugara las cartas Este modo de chambear Que el que vive no más del trabajo Le hace falta completar Que se ponga el cantinero A regar con un sifón Simón Y que todos los bueyes meseros Se me larguen al rincón Con los ojos no más en la vela Y las manos para otros A las damas que no traen alaja Que nos den sus zapatos no más Y al que quiera ponerse pesado Que encomiende su alma a satar Todo el mundo en fila y de espalda Y a bailar sin perder el compás Que el que vuelva un poquito la cara No lo va a poder contar Las mujeres moviendo la espalda Y los hombres lo demás Mamacita usted me gusta Pa' llevármela a pasear Por Dios No me tema que soy cariñoso Y la voy a apapachar Deme un beso mi linda duerita Un besito nada más Aquí yo he venido Aquí yo he llegado Muy triste y muy amolado Vendiendo canciones Me paso la vida un poco más divertida Era en el año 90 Antes del 94 Cuando murió tanta gente Entre Tula y Guanajuato El tren que corría sobre la hinchavilla De pronto se fue a estrellar Contra un aeroplano Que andaba en el llano Volando sin descansar Quedó el maquinista Con las tripas fuera Mirando pa'l aviador Que ya sin cabeza Buscaba un sombrero Para librarse del sol Los pocos supervivientes Los contemplaban llorando Y la máquina seguía Vida, vida y caminando El buen fogonero También quedó muerto Debajo del chapopote Y hasta el garrotero Sin brazos ni piernas Se agarra a parte del garrote Buscando a la gente De publicaciones No encontraron moribundo Y el pobre gritando Cerveza, helada Se fue para el otro mundo Todo esto no sucedía Sin saber cómo ni cuándo Y la máquina seguía Vida, vida y caminando Llegó en un fotingo Don Maximiliano Que era entonces gobernante Y vio entre los muertos A un pobre gendarme Gritando ¡Alto! ¡De adelante! Don Maximiliano Vio el pulmán abierto Y a comer se metió al punto Y el cocinero Y el cocinero Le sirvió al instante Un hígado de un difunto En una zaja Los muertos Solo se fueron echando Y la máquina Seguía Pita, pita y caminando Y yo ya no quiero Seguir esta historia Para no cansar a ustedes Rueguen por el alma De los que murieron Hombres, niños y mujeres Al recordar tanto muerto Ya me retiro Ya me retiro llorando Mientras la máquina sigue Pita, pita y caminando Poco a poco Me voy acercando a ti Poco a poco La distancia se va haciendo menor Yo no sé si tú vives Pensando en mí Porque yo Solo pienso en tu amor Y en tus besos Qué bonito es querer Como quiero yo Qué bonito Entregarse todito completo Yo no sé ni pregunto Cómo es tu amor Pero a ti Como a mí No te cabe en el pecho No me digas Que no sufriste Que no extrañaste Todos mis besos No me digas No me digas Que no lloraste Algunas veces No me digas Que estuve No me digas Qué bonito es llorar Cuando lloro así Con tu amor Tomando disipo mis penas Con las copas llenas Para divagar Y si lo hiciste Con mala intención O con el fin de hacerme padecer Pues ten en cuenta Que vivo entre flores Y nuevos amores Y nuevos amores Me pueden querer Y nuevos amores Me pueden querer Y si tú fueras legal con mi amor Tú gozarías Tú gozarías De mi protección Pero en el mundo Tú fuiste traidora La mancornadora De mi corazón La despedida Yo no se las doy La despedida Será una canción La despedida Yo se las daré Cuando yo me vaya De esta población Aquí venimos cantando Aquí venimos cantando Por estos alrededores Nos dicen los cusquitieros Nos dicen los cusquitieros Nos dicen los cusquitieros Aquí están los cinco alcones Cinco caballos Tordillos Cinco caballos Nuestros cusquitieros Nuestros cusquitieros Y traemos Y traemos armas Y traemos armas al cinto Y traemos armas al cinto Para matar a todos Los po們 Los cusquitieros Los cinco alcones ¿Qué son los cusquitieros? Con los voyage A defender a los pobres Y aunque la vida nos cueste Y aunque la vida nos cueste ¿Dónde queda el malechor? ¿Dónde queda el malechor? A defender a los bandidos Así son los cincuartones, así son los cincuartones De todo el pueblo querido Los santores como hermanos lucharemos Por aquellos que sufren sin piedad Sin cuartones nuestra sangre regalemos Por la paz, la justicia y libertad Mujer en tu ventana Te vengo a preguntar A ver cómo es posible Que quiero separar La luz de las estrellas Los peces de la mar El agua de la fuente Y a mí de tu mirar Comprende que es muy triste Que quieras apartar Mis ojos de tus ojos Y mi alma de tu amor Que me ames yo te pido Que me ames yo te pido Tengo a mirarte Y hacerte comprender Y a ver cuando te cansas De hacerme padecer Entiende que no puedes Quitarme y romper No me romper No me rompas el alma Que hoy mentiste Que hoy mentiste en ceder que sí Y dudas de mi amor Repane tu precio No te importe Desde mi corazón Aquí yo de rodillas Con mis brazos en cruz Espero la sentencia Que tú me quieres dar No niegues la clemencia Al que te quiere amar A ti que eres mi dueña Mi sueño que eres tú Si fuiste llamarada Ahora puedo sal Mi alma enamorada A ti no más te doy Comprende que mi vida No estoy a nada más Y que si no me quieres De amor me matará Ay, qué lindo Qué lindo es el amor Qué lindo es el querer Vivir apasionado Queriendo a mi mujer Soñar que tú me tienes De amor aprisionado Y que llevas mi vida De luz con tu querer Ay, qué lindo Que lindo es el amor Y qué lindo es el querer Vivir apasionado Queriendo a mi mujer Soñar que tú me tienes Soñar que tú me tienes De amor aprisionado Y que llenas mi vida De luz con tu querer Queremos 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 Mi amor aprisionado Mi amor aprisionado Queremos La luz con tu quieren Queremos 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 Lucio, no te hacen cosquillas las manos. No, mi viejo, muchas gracias. Yo ya trabajé todo el mes juntando ganado. Ahora me toca descansar. Tu hermano es de los que buscan trabajo rogando a Dios no encontrarlo. El 19 de marzo Presente lo tengo yo El rocillo de la sierra En San Fernando jugó Los caballos que corrieron No eran grandes ni eran chicos El rocillo de los pobres El alaban de los ricos El que corrió en la nace El que corrió en la nace ¿Qué te pasó? Aflojé la riata y me quemé. Mira. Así no pueden seguirla asando. ¿Qué hubo? ¿No quieres trabajar un rato? El trabajo se hizo para los burros Hay manos que solo sirven para tocar la guitarra y jugar póker No te da vergüenza ¿No te da vergüenza? Aprende El corredor del rocillo El corredor del rocillo Hombre de mucho valor Y esta carrera se pierde No vuelvo a ser jugador No vuelvo a ser jugador ¡Vete, mi novia! Gritan los de motorito Contarle gas de dinero Aquí sobran diez mil pesos Al alazán por ligero Muy bien, Emilia ¿Qué te parece mi vaquera, Lucio? Pues no está mal para ser mujer Eso no lo haces tú, aunque te creas muy hombre Eso lo hago yo hasta sin meter las manos Fanfarrón Ya oíste Échenme uno ¡Gracias! A Lucio no se le quita lo presumido. A Lucio no se le quita lo presumido, a Lucio no se le quita lo presumido. ¿Ya ves qué fácil es tumbar potros sin meter las manos? Pues a ver si eres capaz de hacer esto. Veremos, veremos. Eso es una tontería, Emilia. Déjala, el que por su gusto muere hasta la muerte le sabe. Chistoso. No vale la pena que te arriesgues. Recuerda que eso nunca lo has hecho. Tengo que hacerlo. Pero que no ves que todo ha sido una guasa. ¿Qué necesidad tienes de...? ¡Corten uno! Como a las once cuarenta, se arrancan del partidero. Como a las cincuenta varas, se quedó atrás del tijero. ¡Corten uno! El rostillo ya se va. ¡Corten uno! ¡Corten uno! Cuidado. Vete a robar a tu tierra. ¡Cállasela, cállasela, cállasela! ¡Egua! ¡Cuidado! Emilia Emilia, háblame ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te sientes? ¿No te pasó nada? Creo que no Qué bonito, amor Qué bonito cielo Qué bonita luna Qué bonito sol Qué bonito amor Yo lo quiero mucho Porque sientes todo lo que siento yo Ven juntito a mí Quiero que tus manos Me hagan mil caricias Quiero estar en ti Dame más amor Pero más y más Quiero que me beses Como tú me besas Y después te vas Yo comprendo que mi alma en la vida No tiene derecho de quererte tanto Pero siento que tu alma me grita Me pide cariño y no más No me aguanto Qué bonito amor Qué bonito cielo Qué bonita luna Qué bonito sol Si algo en mí cambió Me lo debo a ti Me lo debo a ti Porque aquel cariño Que quisieron tantos Me lo dice a mí Qué bonito Soy del río Tamecí Del punto más afamado Del punto más afamado Soy del río Tamecí Unos me dicen que fui Un cordel muy bien hilado Ya luego me harás por ti Por andar de enamorado Quiéreme chiquita como yo Como yo te quiero Quiéreme Tú serás mi negra Yo seré Yo seré tu negro Quiéreme chiquita como yo Como yo te quiero Quiéreme Tú serás mi negra Yo seré Yo seré tu negro Hoy como el león de montaña Siempre vivo enfurecido Siempre vivo enfurecido Soy como el león de montaña Y cuando veo gente extraña No la corro antes la cuido No se me quita la maña De querer a cuantos miro Quiéreme chiquita como yo Como yo te quiero Quiéreme Tú serás mi negra Yo seré Yo seré tu negro Quiéreme chiquita como yo Como yo te quiero Quiéreme Tú serás mi negra Yo seré Yo seré tu negro Ante a Germán De marchar Un pañuelito bordado Un pañuelito bordado Ante a Germán De marchar Espero sea de tu agrado Pues mi nombre ha de llevar Pues mi nombre ha de llevar Con el tuyo entrelazado Quiéreme chiquita como yo Como yo te quiero Quiéreme Tú serás mi negra Yo seré Yo seré tu negro Quiéreme chiquita como yo Como yo te quiero Quiéreme Tú serás mi negra Yo seré Yo seré tu negro Encantadora mulata Si tú me dices que sí Si tú me dices que sí Encantadora mulata Te pondré Un perro carril Con sus durmientes de plata Con sus durmientes de plata Y los rieles De martín Quiéreme chiquita como yo Como yo te quiero Quiéreme Tú serás mi negra Yo seré Yo seré tu negro Quiéreme chiquita como yo Como yo te quiero Quiéreme Tú serás mi negra Yo seré Yo seré tu negro Ustedes muchachos pueden tomar lo que quieran Gracias Y por ellas aunque mal paguen Salud El cielo se nubló Después que te cerré Los ojos con mis besos La noche nos cubrió Y ahí en la oscuridad Quedamos presos Quedamos presos Una cruz en el cielo Formaron las estrellas Para adornar la noche Para adornar la noche Que tú querías dejarme Y yo te dije en secreto Que vieras hacia arriba Y otra vez con tus labios Volvieras a besarme Una cruz en el cielo Formaron las estrellas Formaron las estrellas Y otra vez con tus labios Volvieras a besarme Y otra vez con tus labios Volvieras a besarme Y otra vez con tus labios Volvieras a besarme Volvieras a besarme Volvieras a besarme Volvieras a besarme ¡Gracias! ¡Espérense! ¡Espérense! ¡Se me cayó el libro de actas! ¿Cree usted que estamos dentro de la ley, señor juez? El matrimonio debe consumarse por las dos leyes. Justo en el lugar de la captura. Para eso nos acompaña el señor cura. Pero el fugitivo debe volver a negarse. Si se niega, lo mato. Muere soltero o vive casado. ¡Por Dios, papá! ¡Espérense lo que hacemos y después haces lo que tú quieras! ¡Sí, quién le puede traerse! ¡Vámonos! En verdad, sonido. En verdad, los coches están cubiertosas. ¡Adiós! Ay, 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 cómo arde, cómo arde, ay, 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 ay. ¿Y ahora qué trae? Creo que me rayaron de un plomazo aquí atrás. Ay, 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 ay. Cómo arde, cómo arde. No, hombre. Ay, 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 revísame, revísame. ¿Qué hubo, qué hubo, qué vas a hacer? No, hombre, no me des vueltas que me comito. Párale, párale, no le hagas, no le hagas. Ay, 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 revísame, revísame. No tienes nada. ¿Cómo no? ¿Dónde? ¿En lo que ustedes usan para sentarse? No tienes nada, hombre. Ay, si sentí el calor del plomo rayándome el cuero. Ay, mano, mina, mano, mina. Nomás fue el puro susto. Sí, el puro susto. Le apuntan al jinete y le pegan al caballo. Así no tengo garantías para vivir. Ah, cómo será, llorón, qué bárbaro. Sí, llorón, si te ardera tanto como me está ardiendo a mí, no estarías tan cómodamente sentado en esa piedra. No alegues y descansa, que tenemos que seguir huyéndole. Never, baby, mon. ¿Qué cosa? Que no, señor, que ya me llegó el agua a los aparejos. Además, la vida que estamos llevando no es para un caballo decente como yo, para que lo oiga. No digas tonterías. Nada de tonterías. Vamos a discutir esto de hombre a hombre. ¿De hombre a hombre? Será de hombre a caballo, ¿no? Últimadamente como quieras. Pero hace un año que salimos del pueblo y la vida ha sido un corre, salta, balazos, escóndete y para colmo de todo esto, mujeres. ¿A poco la daría? No está re chula, mano. Ni aguas, pues a mí ni me gustes, débil de remos, ancha de carona, pezuña deteriorada. Tú fuiste el culpable de esta última persona. Ándale, ahora échame la culpa a mí. Si sabías que no me iba a casar con ella, ¿por qué cuando el señor cura me preguntó, tomas a esta mujer por esposa? Abriste el hocicote y dijiste, yo con esta no tomo ni el tranvía. Ay, mal agradecido, si lo hice pa' salvarte, porque las mujeres solo traen dolores de cabeza, dificultades, líos y anexas. Ay, ya salió el cuento de siempre. Que regresemos al pueblo, que me case con Adelita. Ja. Pues le aseguro que es la única mujer con la que podrá sentar cabeza. Pues pa' que lo sepas. No regreso hasta que no haya ganado dinero suficiente pa' comprarme un rancho. Total, ya nomás me faltan cinco mil pesos. ¿Qué? Pues compro un rancho más chico, pero volvamos ya, ¿no? ¿Quién es prisa en regresar? Pues claro, empeñé mi palabra de caballero caballo de regresar pa' estas fechas y cuando yo doy mi palabra siempre la cumplo. ¿A quién? Pues a quién iba a ser a la chorreada, la potranca, tordilla que compró tu madrina y que me gusta tanto. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo y qué? Que me voy a casar con ella. ¡Esta llegó! Está re fea, mamá. Mi dama, no te metas, porque te paseo. Cálmala, cálmala, no te enojes. ¡Te paseo! ¡Ahí vienen otra vez! ¡Pues cuéntale! ¡Húyeme! ¡Aquí, de mi Dios! ¡Más bien! ¡Ay! ¡Mis hijos! ¡No tan fuerte, no te mandes! ¡No, no hombre, por el agua no, no seas ingrato! ¡Me da catarrosta, refría! ¡Sesgan, esesgan! ¡Ay, choy, choy, choy! ¡Ay, choy, choy, choy! ¡Ay, choy, choy! ¡Ay, choy, choy! ¡Dórenle, que nos alcanzan! ¡Ay, mis hijos! ¿Cuáles hijos? ¿Eres soltero, hombre? Los que voy a tener con la chorreada. ¡Aquí, choy, choy, choy! ¡Aquí, choy! ¡Aquí, choy! ¡Aquí, choy! ¡Tú de peligro! Oye, ¿viste ese rotulo? ¿Y? ¿Y qué decía tú? ¿Qué decía? No me acuerdo. ¡Alto! ¡No siguen! ¡Alto! ¡Párese! ¡No puede pasar! ¡Morteno! ¡Están dinamitando para mí el camino! ¡Dentro de un minuto volará esto por las nubes! ¡Ahí, mamacita! ¡Párale, párale! ¡No puedo! ¡Estoy embocado! ¡Estoy embocado! En vista de que el interseito ha pasado... Y la humanidad de la humanidad da por terminado el proceso. Polvo eres y en polvo te convertirás. Polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Qué pasó? Ay, pues no sé, pero tronó re fuerte. Oye, yo creo que esta es cosa de los rusos. ¿Dónde habrá agua? ¿Tengo usted? No me gustaría estar ya de regreso en mi pueblo. Y quitarme de tantos brincos y tantos saltos. No me gustaría estar ya. Así. No me gustaría objectivo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso! ¡Todo! 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 Y no me lo disculpé ¡Todo! 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 Con el pequeño niño hablará, y anduvo de chismoso contándoselo a todos, y se burlaron de usted! Y ahora ya nos lo cuenta, pa' que no lo tomen por loco. Ya cállese. Agua Agua ¿Dónde habrá agua? ¿Tiene sed? Por claro Véngase Yo lo llevo ¿Cómo averiguaste que había agua? Pues que yo tengo un talento especial, tonto ¿Talento tú? No me hagas reír Ríete, ríete todo lo que quieras Pero yo voy a estudiar para abogado ¿Abogado? ¿Vas a poner tu bufete? No, solo quiero estudiar los derechos del hombre Para echar un discurso en la Cámara de Diputados En defensa del caballo El auténtico esclavo del hombre Pienso ser algo así como el emancipador El caballo oprimido ¿Y todo eso nada más por qué habla? Pues, no creo que haya muchos como yo ¿O sí? ¿Cómo se conoce que nunca has visto una bandada de perichas? Entonces, ¿por qué no se monta en un perico? Bueno, de todas maneras no es igual un caballo que un hombre, ¿eh? Pues, no veo la diferencia Usted me está hablando, yo le estoy contestando Iguales y al parejo Si te oyeras hablar, no dirías lo mismo ¿Se puede saber por qué no te gusta mi voz? Porque hablas como un caballo La voz del hombre es diferente Tiene armonía, sentimiento, riqueza tonal, pasión ¿Y si tú tienes todo eso, por qué no cantas, eh? Pues, porque no sé ni me gusta Aflójame, cincho ¿Para qué? Para que oiga lo que es cantar Con riqueza tonal y pasión ¿Estás loco? Me saliste como el pavo cebón Pretencioso, engreido y bocón Señores Hoy les exijo Escuchen Este corrido El hombre sin el caballo el pobre estaría perdido hubo un gran caballo blanco de Napoleón fue la vida sin él no hubiera ganado ni el amor de Josefina hubo otro hombre muy flaquito don Quijote el caminante que habría hecho sin los molinos y sin su gran rocinante Pancho Villa, el más valiente Oye, es lo que yo, compadre Sí, cómo no, y es una buena voz Quien estará cantando nos puede servir Nuestro centavo ¿Te gustó? No, cantas como un caballo Es de envidia que te mata Ya cállate Y vámonos que se hace tarde ¡Caray, amigo! ¡Qué voz tienes que más bonita! ¿Yo? No, si yo no, fue... ¿Se ve que es una voz educada? No como las que susan ahora No como las que parecen animales cantando ¡Ja, ja, ja, ja! Muchas gracias por el elogio Oiga, amigo ¿No le gustaría cantar algo bonito en una fiestecita? Haríamos bien. Pues depende de cuánto. Pues unos 500 pesillos, ¿le parece bien? ¿Cómo no me dices dónde y cuándo? Hoy en la tarde. Se casa mi ahijada con el buey de mi hijo. Óigame, compadre, ¿qué es eso? ¿Eso fue cómo? Llegando al pueblo, la primera casa que encuentre. Ahora mismo voy para allá. ¡Ya lo esperamos! ¡A mi muerte! Me, eso, ¿por qué no cobraste por adelantado para escaparnos? ¿Qué dices, penco tramposo? Antes hay que cantar y después me pagan. Si cantos no te pagan, te matan. Mira, si a esos tontos les gustó tu voz y pagan por oírla, pues tú les cantas. ¿Qué estás tramando, eh? Ya verás, ya verás. Vámonos a la fiesta. Sí, vámonos a la fiesta. Últimamente soy su caballo, su mariachi. No cuente conmigo. ¡Ya no alegres y pícale! ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, ingrato! ¡Dios te perdone! Por la playa camina la bikina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena, que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, por ninguno se deja cortejar. La bikina, la bikina, la bikina, la bikina, la bikina, no conoce el amor. Solitaria, la bikina, la bikina, la bikina, la bikina, la bikina, la bikina, la bikina. Mientras tanto, la gente al murmurar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la vida soñando con él. Por la playa, la bikina, la bikina, la bikina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena, que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, por ninguno se deja cortejar. Mientras tanto, la bikina, la bikina, la bikina, la bikina, la bikina, la bikina. Tras tanto la gente al murmurar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa la vida soñando con él Dicen que pasa la vida soñando con él Y así fue como empecé a beber Muy ingrata ¿Sabe? Me dejó con la casa puesta para casarse con el dueño de la destilería Interesada como todas las mujeres Muy cierto, mi señor, muy cierto La perdición de los hombres son las malditas viejas Pero qué lindas son las condenadas Ah, pero eso no se va a quedar así El día que se casaron juré vengarme Y día a día se acerca el momento ¿Y los va a matar los dos? Ah Voy a hacer que quiera la compañía ¿Cómo? Bebiéndome todo el tequila que fabriquen Muy buena idea, mi amigo Muy buena idea Salud Noches de más atrás Que invitan a soñar Mientras asciende la luna Manto de plata Sobre del mar Noches de más atrás Que nunca olvidaré Cuando en las olas altas Por vez primeras Yo te deseé Playas de ensoñación Con oleajes de luz Rumorosas palmeras Que nos hablan de amor No hay nada comparable Con su cielo Lleno de estrellas Inolvidables Inolvidables Noches divinas De más atrás Noches de más atrás Noches de más atrás Playas de ensoñación Con oleajes de luz Rumorosas palmeras Que nos hablan de amor No hay nada comparable Con su cielo Lleno de estrellas Inolvidables Noches divinas De más atrás De más atrás Bravo Así se le canta a mi tierra Eso merece un pedido, ¿no? Me canso ¿Dónde le firmo, amigo? Aquí, por favor Así hasta da gusto Emborracharse Y que viva Mazatlán, hombre Que viva Y nos echamos las otras Muchachos Acompañen las coplas En este mundo engañoso Todos nos equivocamos Y por cualquier gallo malo El destino nos jugamos Hay quienes parecen hombres Porque portan pantalones Pero en medio de un palenque Son como pollos pelones Voy a cantar otro verso Porque no se oyó el primero Para los desentendidos Que tienen muy duro el cuero Hay caballos que parecen De lejos de buena alzada Pero viéndolos de cerca No valen una montada ¡Ah, caray, cuánta alegría! ¡Qué bonita está la fiesta! Hasta las flores se miran Más lindas en este día Que se tomen otra copa Estoy lleno de contento Ahí les pasó la guitarra ¡Oh, qué alegra en el momento! Voy a tener que cantarles Otro verso a la medida Porque hay unos caballeros Con la vergüenza perdida Se colocan el sombrero Para detenerse el pelo En vez de usar un reboso Y faldas con mucho bueno La fiesta se está poniendo Cada vez más animada Las caras están alegres Son buenos pa' la cantada Brinden queridos amigos Que siga la fiesta andando Que la vida es muy cortita Y hay que vivirla gozando Antonio ya llegó Lo de siempre Con una cancioncita lo quieren arreglar todo Pero no te dejes Enójateles Que vean que no estás dispuesta a seguirles consecuentando Mientras haya vida en este mundo Mientras Dios nos dé la luz del día Mientras haya amor En esta vida Te amaré Te amaré Vida mía Mientras pueda respirar en el aire Mientras corra sangre Mientras corra sangre Por mis venas Mientras mi cerebro Tenga vida Te amaré Te amaré Vida mía Y verás Que serás Lo que nadie en mi vida antes fue Porque tú Para mí Eres mi alma Mi amor Y Mi Fe Odeo 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 吧 Audio Jumbo 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!